Hola, buenos días. El día de hoy les traigo un desayuno muy rápido y nutritivo. Si tienen prisa, si van a salir y no tienen tiempo de preparar algo más bueno. Esto va a ser algo rápido. Les recomiendo que hagan esto. Yo ahí tengo 5 huevos. Le voy a echar una cebollita cambray así picada, un jitomate picado. Voy a usar queso. Voy a hacer 3 sándwiches nada más. Voy a usar queso. Le voy a poner un poco de cúrcuma. Solo un poquito. Así se me puso un poquito mucho. Le voy a poner pimienta molida. Y tengo ahí jamón. Le voy a echar jamón también. Y ahí está el pan. Este es pan de papa y pan normal. Ahora lo que voy a hacer. Le pueden echar pan o aceite. Yo le voy a poner aceite normal. Es al gusto de cada quien. Ahorita vamos a revolver esto. Son 5 huevos, un jitomate y una cebollita cambray. Le vamos a poner un poco de sal. Así más o menos. Vamos a seguir batiendo. Ya que está listo, así tiene que quedar. Le pueden echar más pimienta. Es al gusto de cada quien. Vamos a ponerle aceite. Y lo que pueden hacer para que se les ponga el aceite parejo en el sal. Vamos a tallarle con un aceite. Esto es algo rápido. Y ya está calentico. Ahora lo vamos a echar. Simplemente de esta forma. Le pueden agregar también chile. Un chile jalapeno, un chile serrano picado. Si quieren. Lo vamos a extender un poco porque como le vamos a poner el pan encima. Esto es algo súper rápido. Si no tienen tiempo para hacer un desayuno grande. Ahora aquí solo 3 van a quedar exceso. Le doy el pan. Así. Y vamos a ponerle esto así. Así lo dejamos. Le puse el huevo. Yo lo tengo nunca más. Le puse a 400 para que calentara más rápido. Y ya le bajé un poco. Ahora vamos a esperar que se cuesta por un lado. Ok. Ya que está cocido el huevo por un lado. Simplemente lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a agarrar. Vamos a dar vuelta. Le vamos a poner queso. Vamos a dejar un ratito. Ah, no. Perdón. La vamos a doblar así. Lo vamos a doblar. Lo vamos a dejar por un ladito. Así que se cueste el pan un poco por un lado. A este no le voy a echar queso. Este no lo quieren con queso. Simplemente lo voy a hacer así. Vamos a dejarlo ahí un rato. Y igual con esto vamos a hacer lo mismo. Yo lo que hice le puse un poco de spray. Le puse pam ahí encima. Le extraí solamente al pan así. Después de... Le dejé unos 2 minutos por cada lado. Ya los volteé. Y vean como queda bien... Bien tostadito. A este le puse jamón adentro. También si pueden ver. Le pueden poner todo lo que ustedes quieran. Incluso le pueden poner tocino. Si les gusta. Ya solo dejamos que estén por ese lado. Y ya los sacamos. Bueno así es como quedaron. Ya están de los dos lados. Vean. Es un sandwich muy grande. Con esto va a ser suficiente. Para cada persona. Incluso eso está demasiado. Lo vamos a poner aquí. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Un desayuno rápido. Menos de 5 minutos. Tal vez en 5 minutos. Es algo rápido. Sencillo y muy delicioso. Y nutritivo. Espero les haya gustado. Si les gusta por favor denle un dedito arriba. Y los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias.